Buenas tardes a todos y a todos. Hoy es jueves 11 de julio del 2024, son las ocho menos cuarto de la tarde. Bienvenidos todos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la única extrema izquierda política que existe en España y en Europa. Hoy estoy otra vez, como ya es costumbre, con Juanjo Charro. Buenas tardes, Juanjo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estoy en Murcia y aquí en Murcia te sudan hasta las uñas, oye, del calor que hace. Una cosa increíble, increíble. Ahí también hay varias palabras para... Igual que en los polos, los inuit, tienen 20 palabras para la nieve, según sea la nieve, distintas, pues supongo que ahí habrá también unas cuantas palabras para cada grado de calor. Pero ya se nota mucho el tema de internet e incluso se dicen palabras de Argentina y, oye, peruana y uruguaya, porque hay muchas personas que, de oírlos, de los influencers ya en los youtubers, pues se lo dicen. Pero aquí se dice la calor. Y, bueno, fosca y palabras de esas, pero bochorno. No, pero vamos, que sí, que sí. Lo que aquí es que el calor que hace no es normal. Bueno, somos extrema izquierda política y vamos a demostrarlo otra vez. Hay un pensadoraco español que tendrá, que tiene varios libros escritos, por lo menos puede tener ya una biblioteca y tendrá 40 años. Todos los conocéis, Santiago Bormisilla, que dice que nosotros somos liberales. Lo dijo una vez y me basta, no se me ha olvidado que me dijera liberal. Y Santiago Bormisilla, que es un pensador, bueno, tiene un canal de YouTube que lo ve en no sé cuántas mil, creo que va por el cuarto de millón de personas. Y tiene un, es una persona seria, estudiosa, que tiene un sistema, claro. Es decir, él es más de razonar que de pensar. Por eso, esto hay que entenderlo bien. O sea, pensar es peligroso, pensar es una aventura porque si piensas te equivocas. Pero el que razona, hace lo que piensa sobre todo, está muy preocupado porque su razonamiento sea lógico, que la gramática y la lógica concuerden. Y esto es parte de una premisa que en la conclusión ya está, en la conclusión ya está la premisa. Bueno, ¿por qué lo traigo? Porque el otro día lo escuché, porque me saltó en el canal donde Pedro Manuel González hizo su programa sobre monarquía y república, bueno, participó en un debate sobre monarquía y república. Me saltó y salió y dijo que la cuestión de derecha e izquierda es una cuestión meramente sociológica. Y, pues, como me llamó mucho la atención, con todo lo pensador, todos esos que saben pensar, que saben lo que pasa en Senegal, en China, en Marruecos, te pueden hablar de todas las naciones como si las dominaran, esos deberían primero mirar un poco en su casa, en sus vecinos, en su alrededor, porque se suelen enterar de lo que pasa afuera y no se enteran de lo que pasa adentro. Pero, ¿qué te parece esa afirmación antes de entrar a las noticias que dicen que el problema de izquierda y derecha es sociológico en España? Juanjo. Bueno, yo no sé, supongo que sí sé por qué Santiago Hermesilla dice eso, porque se refería, creo, a la derecha sociológica y a la izquierda sociológica. Y supongo que él no parte desde una base. Él, en principio, no aceptaría que ahora hay una izquierda política, porque la izquierda política, o bien sería el marxismo, o bueno, él es como una revisión del marxismo. Es la clase obrera constituida en acción política. Claro. Es la izquierda política. Ahora, ¿cómo se institucionaliza eso? Es que él es materialista. Ya se creerá que eso con la partidocracia se puede hacer. Lo mismo no lo piensa, no lo sé, no, esto ya fue una tontería. No, porque él es partidario de un régimen autoritario. Hombre. Socialista. Hombre. Él es partidario del socialismo que funciona, el chino, que lo ha dicho literalmente. Entonces, lo que quiere es que la clase trabajadora se constituya en clase nacional. Literalmente. Sí, sí. Entonces, es el marxismo-leninismo clásico. Él tiene una revisión, que es el materialismo político, que es una síntesis, según el del materialismo filosófico. Histórico o dialéctico. Sí, y del materialismo... Filosófico. O sea, del filosófico, que es el de bueno, y del histórico, que es el de Marx. ¿Pero por qué sociología? ¿Por qué es sociológico? El socialismo es sociológico porque... Pero no solo porque sean clases sociales. Nosotros también hablamos de izquierda social y derecha social, porque es dependiendo de la clase social, pero hay una serie de intereses, etcétera, que eso, bueno, también podría ser, es analizable, porque dependiendo en qué grupo social, a todo un grupo social, solamente por su clase, que tenga los mismos intereses, pues eso depende. Habrá grupos. Porque... No, pero que todo es sociológico. O sea, todo es sociológico porque nada puede ser político. ¿Por qué? Porque no hay política, porque no hay una institucionalidad para el Estado, que es la presidencia, y una institucionalidad para la nación, que es la... Pues el... Iba a decir el Parlamento. Pues para que todo el mundo me entienda, el Parlamento, el Consejo de Legislación, eso es lo que pasa. Que, claro, si no va a pasar... Ahora el tema van a ser los inmigrantes por los siglos de los siglos. Es que te da igual si estás a favor o en contra, va a ser lo que diga el poder político. Que está consensuado. O sea, no hay política porque no hay Estado contra la nación, solo hay poder, solo hay cratos. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre...? Pues me parece muy bien. ¿Cómo le afecte al poder político al consenso? Si le bajan los sueldos, si le bajan las sinecuras, si le bajan las prendas de la noche a la mañana. Cambian. De afectar todos los que entren a coger y poner ahí un acorazado ametrallando a los que pasen. Eso puede pasar porque no hay libertad política en España. Para saber el tema de la inmigración, que es el que vamos a hablar ahora, ¿cuál es tu opinión? Pues tu opinión se queda ahí. Lenguas sin manos, ¿cómo osas hablar? Si te da igual lo que hables. Van a decidir el poder político. Y el poder político es un presidente con una mayoría de diputados a su servicio. Uno lo va a pensar o va a obedecer intereses extranjeros y luego va a hacerlo. El problema es que no hay mediación. Claro, dice yo, esto es sociológico. Pero si es que... No, es que en España tiene que ser sociológico. ¿Por qué? Porque le afecta a la sociedad civil. Pero ¿cómo se lleva las cosas de la nación al Estado si no tiene una sociedad política intermedia? ¿Cómo se lleva? Es que ¿cómo se lleva el cuerpo de Cristo al feligrés si no tiene un sacerdote que transforme el pan en el cuerpo de Cristo? Si es que no hay intermediación ninguna. Si es... Uno dicen y hacen. Y ese es un problema. Ahora, él, claro, dice esto es sociológico. Y, uy, es muy fuerte sociológicamente. Pero ¿por qué no puede ser político? ¿Por qué no se puede encauzar? Pero porque, como es materialista, a mí la forma me da igual. Pues si la forma te da igual, haz sillas de barro o haz puentes de chicle. Te da igual si lo importante es la materia. Y, claro, la materia para él es apelmazar clase obrera o trabajadores o asalariados. Claro, él no sabe distinguir entre forma, entre forma, deforme e informe. Claro, le da igual. Pues es un problema. Porque el problema es el antiformalismo que hay en todos estos que van de pensadores y dicen, pero bueno, ¿y tú cómo estructuras lo que piensas en instituciones políticas? Porque si vas a aceptar la transición de las instituciones de 78, que no son instituciones, sino que es un poder con terminales para llegar hasta la puerta de tu casa, ya me contará a mí que es un pensamiento político conservador, pero ultraconservador. Si tú aceptas las instituciones, tú ya eres conservador de lo que hay. Bueno, Álvaro, no solo conservador, es que todos los partidos estatales son de extrema derecha. O sea, sí, sí, lo que nos estáis oyendo, que os parecerá raro a algunos, a muchos no, porque ya lo sabéis, todos los partidos estatales en un estado de partidos son de extrema derecha. Todos forman parte de una dictadura, de una dictadura que tiene cierta pluralidad, por eso la llamamos oligarquía o estado de partidos, porque son varias facciones del estado, pero están todas en el estado. Por eso son extrema derecha, son como una dictadura de Mussolini o de Salazar, en la que están todos en el estado. Da igual que los valores que proponen sean distintos a los que tenía Salazar o Mussolini, o que no tengan valores directamente, como es el caso, que tienen disvalores, pero da igual. No os fijéis en los valores para calificarlos de si son más conservadores, más liberales, o si son izquierdistas o progresistas. Eso no define al sistema de poder. Al régimen de poder, lo dice Álvaro, lo define que no hay una sociedad política. Esa sociedad política es el intermedio entre el estado, que es el que ejerce el poder, y la sociedad. La sociedad civil o la sociedad en general, vamos, que también sé que, probablemente, por citar a Hermesilla, que lo estamos citando, no le gusta lo de sociedad civil, porque se creen, nos llaman liberales porque hablamos de sociedad civil, porque entonces parece que la sociedad civil solo son los empresarios o los terratenientes. No, no, la sociedad civil es toda la sociedad. Y como no existe ese intermedio que hace de sociedad política, porque lo que tendría que ser sociedad política es que serían partidos civiles o políticos independientes, pero civiles, no financiados por el estado, ni dentro del estado, pues no existe. No hay, o sea, el estado ejerce el poder, la fuerza, directamente sobre la sociedad. Entonces, ese intermedio de la sociedad política no existe. Otra cosa es que muchos, ya que estamos hablando de marxistas, es que los marxistas piensan que en el régimen socialista toda la sociedad se convierte en sociedad política, porque como es la dictadura del proletariado que es toda la sociedad, o casi toda, o aunque se puede aliar también con la burguesía nacional, como en China, que es lo que pasa, que también es del partido, la burguesía en China, entonces, en un régimen socialista toda la sociedad es sociedad política. Pero eso es una utopía. Aquí, en la oligarquía que tenemos en Hispanoamérica y en Europa, son partidos estatales y esa sociedad política no existe porque no hay partidos civiles. Entonces, aquí, la sociedad no tiene nada que decir, no hay política, como decía Álvaro, porque no hay lucha por el poder, una lucha con unas normas aceptables. Solo hay los que están integrados en el Estado y ejercen una oligarquía y, si os fijáis, el valor supremo es el consenso que es propio de las dictaduras. Yo no voy a decir, voy a decir, por qué no somos liberales. Voy a decir por qué no somos liberales. El liberalismo político ya está superado, ¿no? No, no, porque voy a decir por qué no somos. Si fuéramos liberales, el poder en España, en Francia, en Italia, está en el mismo sitio que estaba desde los tiempos de Luis XIV. No se ha superado a la monarquía absoluta que revolucionó, es decir, en el sentido de aceleró el poder. ¿Dónde está el poder el que dirige el Estado? Si nosotros fuéramos liberales, nosotros querríamos un parlamento con representación de intereses de la nación y todo ese parlamento manda sobre el Estado. Y voy a decir, ojalá, hoy puedo decir, ojalá, ojalá hubiera un parlamento liberal que cogiera el Estado e hiciera lo que hiciera lo que iba a decir, bueno, a sus intereses, pero porque habría personas con intereses concretos de su distrito. No, no. Si hubiera si hubiera un liberalismo político, yo no sé si Hermesilla se refería al liberalismo político o al económico, porque económico eso sí que ya no. Nosotros de eso ni hablamos. El liberalismo económico es otra utopía también. Pero vamos a ver, es que puede haber hoy en día personas que se crean que la clase de dirigente del movimiento obrero responde a los intereses del movimiento obrero. Puede haber alguien que se trague esa, o sea, puede haber personas que se rían de que los curas dirigen a las parroquias y que digan que los curas no, eso es una mentira y que haya una élite de la clase obrera que dirija la clase obrera y defiende los intereses de la clase obrera. si hoy en día el socialismo ha muerto porque prefieren antes de ser ministro socialista, es decir, cola de león, prefieren ser cabeza de ratón, prefieren ser, yo prefiero ser el presidente de la federación LGTBI de Galicia para ver si me dan una subvención, yo prefiero ser el presidente de la asociación Amigos de Musulmanes a ver si me dan 50.000 euros por todo el año, prefieren ser cabeza de retorno que cola de león, si está clarísimo, pero quien en la pelea por ser ministro socialista ganan 10, pero en la pelea por ser cabeza de rata socialdemócrata, ahí hay muchos más, pero muchos, pero, pero, y entonces ya no hay nada, ya no tiene nada que hacer el socialismo porque el socialismo al final acabó dando más poder a los ministros socialistas no, que el que tenía el parlamento liberal o los diputados liberales y ya no digamos los ministros de la monarquía absoluta, entonces claro, no hay, ¿qué hay para los segundos? Por eso vence la socialdemocracia, ¿qué hay para los segundos? Por los segundos hay mucho más en la socialdemocracia que en el socialismo, pero sobre todo como alguien se cree que un jefe obrero que se va a Madrid es uno con los intereses del obrero, si ya es solo con que te vayas a vivir, con que te vayas a vivir a Madrid ya has perdido, pero no estaban diciendo siempre que los curas tenían que estar en sus parroquias, en sus diócesis, pues entonces si te tienes que dar tus 10, el que se vaya a Madrid pues ya vive en una ciudad cosmopolita que vamos, que da un salto y está en las Bahamas, entonces, ¿qué cuento es ese? pero ¿cómo se puede tragar eso y reírse de los demás? Pero, ¿cómo te crees? No lo entiendo, como en las guerras no dicen quién es el sargento, es que tiene autoridad porque el sargento está contigo y si mueres tú, mueres con él, luego obedece la orden del capitán, pero ¿quién es el sargento de eso? Pues no tiene sargento, no tiene sargento. No, claro, porque los, los, supongo que te referís a los dirigentes sindicales que están en el Estado igual que los partidos, no defienden, no defienden los intereses de los trabajadores en absoluto, hacen alguna pequeña reivindicación para disimular porque lo tienen que hacer, pero, pero son igual que los partidos, son sindicatos del Estado, o sea, sindicatos verticales, como la organización sindical española de cuando Franco, que está inspirada en el, en la organización sindical italiana que creo que era de Niti, Niti, la que el ministro de Museo y organizó los sindicatos nacionales en Italia, pues eso es lo que hay ahora en España, la organización sindical española estatal, exactamente igual que cuando Franco. Y además, eso, como la vida es rutinaria y no es heroica, y el sindicato no está toda la vida luchando y peleando, porque eso es una cosa que el MCRC ambiciona, es decir, que la libertad no sea heroica, que la libertad sea una cosa del día a día. Entonces, como me contaba a mí uno de comisiones obreras, un día se va a comer con los de comisiones obreras y saca uno una tarjeta negra de la del Moral Santín y paga y ¿qué hace? Porque él no está en la lucha obrera, ahí vienen los capitalistas, vienen los fascistas, no, está ahí en tu vida rutinaria, está levantado, ahora escogió a los críos, lo ha hecho, no, no, no te ha ido a la trinchera porque es que han perdido la cabeza, nosotros no queremos heroicidades, nosotros queremos que la libertad sea una cosa de día, de día a día, es tan difícil en el mismo momento que la libertad sea heroica, pues entonces, ¿para qué quiero toda la institucionalidad que levanto? Si las instituciones no sirven, si yo tengo que ser libre como un aventurero, pues vaya. Álvaro, y ya para terminar, ¿qué hace que un partido sea estatal? Materialmente, lo que le hace estatal es que cobra de todos, que cobra de todos, o sea, si ahora mismo viniera un partido islámico, como en insumisión de WLB a España y cogiera el partido islámico y de pronto dice voy a instalar la serie y le diría Nacho, si te pagan todos, no, te pagan los evangelistas, te pagan los católicos, te pagan los judíos y diría ¿pero cómo? Pero es que no te das cuenta que tu fuerza viene, pero es que voy a poner, no puedes ponerlo porque tú estás cobrando de apóstatas, sería una cosa increíble, pues eso es lo mismo, lo podéis pensar desde el punto de vista material, ¿cómo voy a hacer un partido si cobro de dos? Y no solo por cobrar, lo que hace posible que un partido sea estatal es el sistema proporcional, porque sin sistema proporcional no hay oligarquía de partidos. La aportación del PSOE a la transición española, si todos los proporcionalistas son del PSOE, ¿por qué cada vez que uno está en una lista debe decir gracias señor Felipe González, aunque seas de Vox, aunque seas de Albice, gracias señor Felipe González. Y Carrillo. Gracias señor Carrillo y Felipe González, gracias al eurocomunismo, por eso voy a una lista y no soy fascista o falangista. Porque tenían miedo a la libertad política, porque en aquel momento, en aquel momento pensaban que iban a perder más de lo que perdieron contra Suárez, porque los del movimiento, Suárez, Fraga, los que venían del franquismo eran conocidos y todos los jerarcas del franquismo en cada provincia eran conocidos y en esa situación concreta les hubiera beneficiado, según creían ellos, según creían Carrillo y González, el sistema de distritos, el sistema representativo de unidominal. Entonces, pues dicho esto, ya sabéis por qué, cuando es un partido desestatal y qué pasa cuando los partidos son estatales, que todos son de ultraderecha, de extrema derecha. Ahora que están todos los periódicos diciendo los ultras, los ultras, pues los ultras son todos, porque esto es una oligarquía muy autoritaria, que puede ser más o menos autoritaria, ya hemos visto en determinadas situaciones, bueno, las bases de los estados de partidos europeos es autoritaria y de los hispanoamericanos igual, autoritarismo. Oye, ya que decir que los franquistas que estaban ya 40 años en la poltrona, que yo tengo un nombre, que tengo un nivel de vida, que mi hija está estudiando acá, que he colocado a mi otro hijo acá, por eso, dicen, oye, ahora que viene la transición, pues vamos a abrir un poco y yo en vez de llevarme 100, pues me llevo 10. Pero esos que venían de abajo, esos que llegaban y ascendían para ser franquistas en lugar de franquistas, esos son peores, esos son peores, porque los que estaban ahí, que estaban de una guerra civil, esos que liberalizar el sistema para seguir chupando pero menos, pero esos que llegan, que toda la historia del antifranquismo, eso está manchao, pero manchao, manchao, todo menos de un nombre, lo único que querían era entrar en el Estado para ser reconocidos, tener dinero y corromperse y es lo que hemos llegado hasta ahora que tenemos un régimen basado en la corrupción, no solo en la corrupción delictiva, sino en la corrupción moral, en la corrupción de que las leyes y la Constitución son mentiras, esa es la corrupción moral, defender mentiras sabiendo que son mentiras, claro. Toda la pelea sindicalista dice, oye, una pelea brava, me parece muy bien, pero peleaban por ellos, peleabais por vosotros, entonces yo no debo nada, porque cuando llegaste os seguisteis, os metisteis en el Estado, esto es muy importante, dice, no, es que este lucho mató no sé cuántos, pero mataría para ver si se colocaba y le daba una cuota el Estado de Franco y no otra cosa, entonces tú haces tu héroe, que serán tus héroes, porque tú a lo mejor sigues por la cuota que te conquistó él, matando o sindicando, pero el resto de los españoles, la inmensa mayoría, no le debemos nada a nadie, a ningún antifranquista, pero cero zapatero, ¿qué le tengo que deber yo? pues que sus hijos que pillan la cuota de franquismo por la que lucharon su padre, que se lo agradezcan ellos, pero el resto de España, cero. El agradecimiento de los españoles es Antonio García Trevijano, para el día que llegue la libertad política colectiva, que al final llegará. Bueno, empezamos, es que íbamos a hablar de una noticia. No, no, ya hemos hecho el programa, porque los programas son de una media hora. Bueno, hablamos cinco por seguir la tradición. La noticia es la de los inmigrantes. Sabemos que hay unos inmigrantes en la isla Canaria, en el país dicen que hay 6.000, que están desbordados por el sitio, pues desbordados por la estructura que tienen para mantenerlos y entonces se ha acudido a un reparto voluntario que van a 400 por comunidad autónoma. Y entonces, claro, aquí la primera cosa que hay que decir es que si el presidente de la comunidad autónoma de Canarias supiera algo del régimen político en el que vive la partidocracia, como es un sistema de corrupción y de gobierno, lo que debería decir es tenéis que darme más dinero porque como corrompes, o sea, la corrupción en política es del gobierno y yo voy a hacer aquí un macro, una macrosede para recibir a todos los menes y colocar a todos mis amigos y a todos mis primos y que vayan entrando y entrando. Eso es lo que debería hacer si entendiera la forma política. Pero como no la entiende, pues entonces dice, vamos a repartirlo entre todos, que claro, todos somos España y hay que repartirlo. Y esto ha creado un problema porque hace una semana salió el gordito con gafas este del PP, el portavoz. O sea, Manuel, ahora se me ha ido el nombre, que como ya se veía el problema que vamos a tratar ahora, el problema que va a decir, dijo que el gobierno de Sánchez tiene que llevar las fragatas a las Islas Canarias para cortar el tráfico de inmigrantes. ¿Por qué? Porque ya sabía que le iba a suponer un problema en las comunidades autónomas Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, hay cuatro o cinco que están, Extremadura creo que también, sí, claro, Extremadura y no sé, Castilla-Leónica. Bueno, me da igual, tampoco me importa. Ya, para que se vea que es del gobierno, como el portavoz parlamentario del PP que está a favor de que vengan todos los inmigrantes que diga Úrsula von der Leyen, pues entonces como veis su problema que le puede afectar a su estructura partidista, Juanjo, porque ahí come muchas bocas y hay mucha gente, muchas bocas, muchas bocas, entonces tiene un problema de mantener, pues como mantiene a tu empresa, que tengo 100 empleados y de pronto si me crea problemas y tengo que mantener a 50, ¿qué hago con esos 50 que comen de mis listas de partidos? Pues esto ha creado un problema el reparto voluntario que dice a Bascal, lo he visto esta mañana porque yo en estas noticias parece que entre ayer y hoy no ha pasado, en lugar de tomar la decisión como jefe partidocrático de decir se rompen todos los gobiernos de las comunidades autónomas demostrando la desvergüenza total que son todos segundos sicarios del jefe de la central hace y dice no, en vez de hacer un dictatum de papa me voy a reunir en un concilio para ver cómo lo hacemos para ver cómo lo hacemos porque aquí hay problemas porque hay mucha gente ganando pasta de consejero de Vox en un gobierno del PP por la corrupción que es por lo que funciona la partidocracia y va a haber alguno que dirá hombre pero si yo estoy no he ganado en mi vida 70.000 euros y ahora tú quieres que yo me vaya pero cómo voy a hacer yo eso si he colocado no sé cuántos y los tengo ahí y me miran como si yo fuera aquí un profeta y si me los quitas ¿qué hago? y eso es eso es lo que está pasando entonces la noticia es que Vox dice que va a romper los gobiernos autonómicos e incluso el presidente Castilla Leona este ya ese ya está que se va pues claro eso es un problema porque aparte de Estado el partido estatal es Estado esa es la clave está la seguridad social y el PP está la policía y el PSOE eso hay que entenderlo y si no lo entienden no entienden nada de lo que hay y si lo entiendes porque eso lo dijo durante el teatro y fijaron porque lo dijo él que si yo no lo hice yo no voy a cómo voy a pensar yo que el partido popular es la seguridad social porque además es tan obvio Juanjo y como he nacido en que me decían que lo blanco era negro que lo feo era bonito y que la mentira era la verdad pues claro de eso nos sacó durante la Universidad de Trevijano pues entonces la noticia es solo los titulares del país dice el PP solo acepta un reparto mínimo de los menores llegados a Canarias esto está a dos columnas el PP solo acepta un reparto mínimo de los menores llegados a Canarias y el mundo a tres columnas los varones del PP activan planes para gobernar sin Vox es decir claro como son antisanchistas una cosa es que no gobiernen y otra cosa es que tiren a los gobiernos para que venga el Sanchismo que es como se dice aquí a la extrema derecha y entonces aquí hay una cosa que no sabemos no sabemos lo que va a pasar pero Vox se ha enfadado porque no acepta las políticas migratorias de Sánchez que es que me hace gracia lo del Sanchismo me hace gracia después del reparto del Poder Judicial se han cargado todos los antisanchistas o sea se lo han cargado tú estás todos los días con el cura dándote la matraca el Sanchismo el Sanchismo el Sanchismo y de pronto acuerdan con él el reparto del órgano que controla los jueces y hay personas que claro como dejas de ser antisanchista si llevas tres años escuchando a los a los pastores protestantes de la socialdemocracia va 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 Sánchez y luego dices pero si es que es que han pactado con Sánchez pues la noticia es esta es la noticia que desde luego la inmigración ya sabemos que va a ser va a ser un tema que va a salir sin parar a partir de ahora hasta que Francia ha decidido otra cosa que España va siempre detrás de Francia y ya está pero eso es que esto es corrupción eso es la oligarquía de partidos una de las manifestaciones claras esa que has contado tienen a la gente colocada no son partidos de verdad son facciones del Estado que se lo reparten y y mediante el consenso pues llegan al acuerdo de repartírselo entonces es lo que hay y por supuesto no pueden mantener ningún principio porque tienen que mantener las prebendas y tienen que tener consenso para para seguir manteniendo la oligarquía de partidos y para estar ahí tienen que renunciar a cualquier principio que puedan tener si es que tienen alguno así que yo creo reparto reparto igual que reparte es así de ridículo igual que reparte millones igual que reparte millones reparte menas ¿por qué? porque solo saben repartir solo saben repartir y y si no repartieran no serían ellos serían otros esa es la frase era mentiroso y homicida desde el principio estos son repartidores desde el principio y todo aquel que cree que se puede cambiar al repartidor al contador repartidor no entiende que no se puede cambiar porque es así desde el principio porque no pueden hacer otra cosa entonces necesitan la abstención la libertad la libertad constituyente de la república constitucional y si no habrá reparto mientras haya cosas que repartir y siempre quedará para repartirse ellos siempre y antes le darán a los menes y a ellos que al resto de los españoles eso lo tengo lo tengo pero lo tengo lo tengo clarísimo esto podrían hacerlo perfectamente dirían mire que este es un pobre que es verdad si el dinero de otra nación no tiene donde dormir no tiene donde comer pues lo voy a subsidiar a él tú si tienes casa y yo pero dirá ¿qué casa tengo? la de tu madre claro ¿qué va a decir? la de tu la de tu mujer la de tu hija estos no tienen familia y tener familia es un hándicap mientras que no tenerla es maravilloso terrible terrible va a ser todo terrible pero todo eso porque como dice Juanjo esto es la corrupción que corromper es desnaturalizar o sea un gobierno corrupto es desgobierno y ya está es muy fácil de hacer no puedes llamar gobierno y desgobierno cuando desgobiernan son corruptos bueno yo creo que que podemos despedir hasta el próximo programa hasta el próximo programa y no somos liberales que no he terminado pero otro día lo diré porque o sea no somos liberales porque nosotros queremos que el estado que es jerarquía lo dirija una persona como un barco como un autobús como una empresa lo dirija uno no queremos que lo dirija un parlamento ni mucho menos el partido de los obreros y no sé qué que no que no sé que eso no se sabe como como se como se como se articularía más que en un régimen no sé fraternal entre ellos no sé muy bien pues hasta el próximo programa y un abrazo adiós que no se Gracias.